Seguimos con más información a esta hora, amigos, porque en la sede del Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el titular de este despacho, Miguel Rodríguez Torre, ofrece a esta hora declaraciones. Vamos de inmediato hasta allá. Muy buenas tardes a todas las venezolanas y todos los venezolanos. Hoy hemos querido desde el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz dirigirnos a los venezolanos para hacerles algunas reflexiones, apreciaciones y darles algunas informaciones referente a esta serie de eventos que hemos venido viviendo en los últimos días en todo el territorio nacional. Bueno, no en todo el territorio nacional, en algunos estados del país. Esta información que les voy a brindar tiene que ver con una serie de antecedentes de lo que ha sido la conformación de grupos fascistas, que han sido adiestrados, preparados dentro y fuera del territorio nacional para cometer hechos como lo que estamos viendo. Las acciones de ayer y las que hemos visto en Margarita, en San Cristóbal, en Mérida y aquí en Caracas, no son acciones espontáneas, ni es una protesta de carácter social. Eso es una protesta de carácter conspirativa. Y eso lo voy a explicar ahorita. Es importante que todas las venezolanas y los venezolanos, sin distingo de posición política, todas las venezolanas y venezolanos, que aman la democracia, que aman la paz, que aman la tranquilidad del país y que están en capacidad, que sé que es la gran mayoría de los venezolanos, de afrontar las diferencias dentro del marco de la Constitución, de la ley, de la racionalidad, de la humanidad, es bueno que vean lo que les voy a explicar para que comprendan que no se trata de un hecho espontáneo, no se trata que los estudiantes ayer salieron a protestar violentamente, simplemente se trata de que hay una organización que se viene gestando de hace bastante tiempo para ir conduciendo al país a una salida irracional, inconstitucional y violenta. Creo que los estudiantes en el día de ayer fueron, sin duda alguna, manipulados. Utilizaron la movilización de los estudiantes para introducir infiltrados, una vanguardia entrenada, diestrada y preparada, y generar actos de caos y de violencia. Creo que los videos que mostraba hoy la Fiscal General de la República son bastante evidentes y bastante claros de cómo actuó esa vanguardia que se movilizó ayer en el marco de la marcha estudiantil. Vamos a empezar con el recuento histórico de esta organización. Todo parte, que esto viene sumándose desde el año 2001, pero esta organización en particular se inicia en el año 2010, entre el 2010 y el 2012. La primera, o una de las más importantes reuniones que se hizo para preparar esos grupos que ustedes vieron ayer actuando, sobre todo a su liderazgo, porque obviamente no pueden sacar todos esos grupos al exterior, fue una reunión que se realizó en México, y la bautizaron Fiesta Mexicana. Yo me acuerdo que en su momento yo hice esa denuncia siendo director del Servicio de Inteligencia, y le explicaba a los venezolanos en qué consistió esa reunión. Esa reunión se realizó en octubre del 2010. La organizó un ciudadano llamado Gustavo Tobar Arroyo, que es el presidente de una ONG llamada Humano y Libre, bastante radical, bastante fascista. La reunión fue financiada por Eligio Sedeño y Otto Reich, de eso yo presenté en su momento las comunicaciones que certificaban ese financiamiento. La reunión se hizo en México, y la finalidad de esa reunión fue adiestrar en métodos de desestabilización violenta a un grupo de lo que en ese momento se llamaban líderes estudiantiles y de la juventud de movimientos de extrema derecha venezolana. Los quienes asistieron a esa reunión, voy a nombrar algunos que los vimos ayer, o lo hemos visto en estos últimos días. Gaby Arellano, estuvo en México en esa fecha, que lo desmienta ella. Ella estuvo en ese entrenamiento, en ese adiestramiento, financiada, y aparecía ayer hablando con Leopoldo López en una camioneta ofendiendo a la fiscal general y liderizando a estos grupos violentos. Vilcal Fernández, que anda en esa misma actividad en Mérida, estuvo también en esas actividades. Estuvo presente Yongo Icochea, Davies Molanski, hoy alcalde de Latillo, y que entonces va a las reuniones, donde nosotros llamamos a la paz, llamamos a trabajar unidos por la seguridad ciudadana, por la convivencia, pero por detrás está entonces apoyando a su partido Voluntad Popular y a su líder, Leopoldo López, que pretende incendiar el país con esa vanguardia de la que estamos hablando. Fíjense otro nombre interesante que sale ahí, que asistió a esa reunión. Daniel Ceballos. ¿Quién es Daniel Ceballos? El actual alcalde de San Cristóbal, que es, yo creo que, la versión más sofisticada del fascismo en Venezuela. Ese caballero que sabemos todos que tiene relaciones estrechas, es un hijo predilecto de Álvaro Uribe Vélez, que está detrás de estas cosas también, que es hoy el alcalde de San Cristóbal, y es la ciudad donde hemos tenido los mayores problemas de orden público desde que iniciaron las protestas de Voluntad Popular. Freddy Guevara y dos generales retirados, ligados a la Plaza de Altamira. Ellos estuvieron en México, y allá les dieron todo el adiestramiento con asesores de OTPOR, con asesores de otras organizaciones internacionales que han participado en movilizaciones en Ucrania y en otros países para derrocar gobiernos. Ellos saben muy bien que estuvieron allá. Después apareció y sacamos a la luz pública lo que llamaban un plan país, que era un plan que estaba organizado por Humberto Prado. Este señor recibe financiamiento internacional con la intención de generar ingobernabilidad en todas las cárceles del país y a potenciar la matriz de violación de los derechos humanos. Todo eso está ocurriendo en un mismo periodo de tiempo. Después, en abril del 2012, el encuentro entre las ONG y jóvenes para la formación fascista. En ese encuentro participaron tres organizaciones de jóvenes que hoy por hoy son los que están liderando las acciones violentas en Caracas, Valencia, San Cristóbal y Mérida. Estas son Movimiento 13. Recuerden que se cocían la boca, hacían todo tipo de protestas violentas en esos momentos aquí en la ciudad de Caracas. La JABU, que tiene su sede en Valencia y que es financiado y organizado por Salas Rómez. Y la Operación Libertad, que hoy es donde milita uno de los hijos también formado por Álvaro Uribe Vélez y que está haciendo vida hoy en Costa Rica. Toda esta gente se reunieron, hicieron una serie de actividades para forzar una salida violenta en Venezuela. Ellos en el 2012, ¿qué pretendían? Abrir dos caminos. Violencia de calle, de inestabilidad, generar caos con dos intenciones. Si eso llegaba al extremo, bueno, derrocaban al gobierno del presidente Chávez. Si no, que ellos sabían que no era fácil lograr eso, iban a causar el máximo desgaste para llevar al presidente, al comandante Chávez en peores condiciones, desde el punto de vista electoral, de gobernabilidad, a las elecciones presidenciales. Eso no se les dio, ahí fallaron y el presidente Chávez gana las elecciones y cambia el panorama. Posteriormente, en el año 2013, el 15 de abril, después de las elecciones, ellos trabajan para tratar de derrocar al comandante Chávez, lamentablemente fallece el comandante Chávez, el presidente Nicolás Maduro asume el poder y gana las elecciones y ellos empiezan a ver la posibilidad de esa misma violencia que trataron de generar en tiempos del comandante, generarla después con el presidente Nicolás Maduro, a quien ellos creyeron ver con más debilidades, sobre todo por la ausencia del comandante. Y se inicia el 15 de abril con el asesinato de 11 venezolanos por violencia política. Eso es un hecho público notorio que todos conocemos. Posteriormente, el 24 de abril, después de una serie de protestas y movilizaciones en el este de Caracas, protagonizadas todas por esos mismos movimientos que estamos señalando ahí, es capturado en Caracas Timothy Hallett. Ustedes recuerdan, casi todos ustedes deben haber estado aquí. Este señor que le llevaba logística, le llevaba dinero, hacía videos de unos, se reunía con colectivos, ponía a pelear unos con otros, porque el escenario que se están planteando es llevar a Venezuela a una guerra civil. Como aquí estamos, en esta derecha extrema venezolana, hay bastantes locos. Ellos quieren llevar a Venezuela a una guerra civil. Siempre lo han pretendido y lo han pensado porque ellos sueñan con una solución mágica de una fuerza extranjera que venga a rescatar a Venezuela del desorden. Ellos trataron de promover esto a través de todas esas acciones, y ahí me acuerdo y recuerdo que se produjo la detención del general Rivero González, que posteriormente sale con una medida cautelar en libertad, porque bueno, sufrió unos desmayos y unos problemas de salud. Una vez que fue aprendido, le dieron unas medidas cautelar y por allá anda ahora en el Estado de Bolívar tratando de reactivar lo mismo que hizo en Caracas para esa fecha. Esta actividad que trató de promover la guerra civil, que trató de promover la violencia entre los venezolanos, no logró su cometido, el presidente Nicolás Maduro lanza el gobierno de calle, empieza a fortalecerse el nuevo gobierno revolucionario, el nuevo gobierno chavista, y así vamos avanzando hasta llegar al 8 de diciembre del año 2013. En el 8 de diciembre se producen las elecciones, hay una gran victoria popular, una gran victoria electoral, el presidente Nicolás Maduro, fortalecido por tener una mayoría inmensa de alcaldes y de concejales, llama al diálogo nacional. Entonces llama la atención que si el presidente llama al diálogo nacional, si el presidente llama a sentarnos a conversar, a evaluar el problema de la seguridad, de la convivencia, de la paz, y convoca a todos los sectores a este diálogo, por otra parte entonces salen sectores reaccionarios muy violentos a comenzar entonces una serie de movilizaciones contra ese diálogo. ¿Qué nos permite a nosotros ver esto? Bueno, por un lado el presidente llama al diálogo y por otro lado eso lo que hace es, después que nos hemos reunido con todos los alcaldes del país, todos, absolutamente todos, indiferentemente del partido en el que militen. Hemos escuchado a alcaldes, a concejales, a gobernadores y estamos todavía dispuestos a seguir avanzando hacia los gremios, los colectivos, las organizaciones sociales, todas las formas de organización con las que haya que dialogar por la paz, por la vida y por la seguridad. Nosotros estamos en ese camino y aparecen entonces de nuevo estos grupos violentos de la derecha organizados por Leopoldo López desde aquellos tiempos del 2010 para enfrentarse ya no solamente a la propuesta de diálogo del presidente, sino enfrentarse inclusive a los factores de oposición que están sentados dialogando y buscándole soluciones a los problemas. Esto es lo que ha hecho realmente en nuestro criterio es agudizar y profundizar las grandes diferencias que hay en la oposición entre pequeños sectores muy radicales fascistas que solamente ven el camino de la muerte y de la violencia como una salida a sus aspiraciones grupales y otro sector de la oposición que está dialogando que está conversando que estamos buscándole soluciones permanentemente a los problemas del país. Ahí está marcado claramente la diferencia que hay en la oposición actualmente. El llamado en este caso ¿cuál es? Y la reflexión los señores de la oposición que no están de acuerdo inclusive las bases de la oposición yo estoy seguro que muchos ciudadanos venezolanas y venezolanos que militan en la oposición no están de acuerdo en que quememos a Caracas en que quememos a Mérida en que incendiemos las ciudades en que destrocemos las instituciones yo estoy seguro que muchos venezolanos la mayoría de los venezolanos no quieren eso entonces hay que declararlo hay que hacerlo público hay que hacerlo notorio hay que deslindarse de manera que sea la sociedad como un todo la que aísle a estos grupos violentos anárquicos fascistas que obedecen solamente al criterio unipersonal egoísta y ególatra de Leopoldo López es así como llegamos entonces a estos días que hemos visto a partir de la actividad que se produjo durante la serie del Caribe vivimos en Margarita empezamos a ver como vino una escalada donde agredieron a los atletas cubanos posteriormente empiezan acciones en Caracas de protesta cierre de avenidas quemas de caucho en la universidad Alejandro Humboldt que hoy también está un foco de estudiantes de la universidad protestando y aprovecho pues de aclararles que de los tres fallecidos de ayer ese joven que decían que es un estudiante de la universidad Humboldt no es estudiante de la universidad Humboldt es un carpintero un muchacho humilde ya se entrevistó a toda su familia así lo manifiestan él andaba con un primo que estudia en la universidad pero él no es estudiante de la universidad Humboldt pero entonces los líderes estos que estamos viendo ahí manipulan la información para provocar en los estudiantes ira rabia y violencia también vemos las acciones que ha habido en el Táchira casi queman la casa del gobernador con su familia adentro en esa casa funciona un centro de atención a niños especiales que estaban ahí cuando el fascista de San Cristóbal intentó quemar la casa del gobernador por traspuesto pues y algún sector de la sociedad táchirense apoya semejantes barbaridades y hoy protestan porque hay unos presos que indudablemente cometieron semejante barbaridad de tratar y agredir a niños inocentes agredir a familias inocentes e incendiar la casa de un gobernador también ocurrió en Caracas ya ustedes vieron las imágenes de Caracas y tienen la marcha pacífica como terminó quemando incendiando patrullas del 6 CPC por eso de hecho hay unos cuantos detenidos ahí están fabricando bombas molotov para incendiar instalaciones de la administración pública están viendo también pacíficamente como desbarataron muchos materos y otras cosas en todo el centro de la ciudad para convertir eso en piedra para agredir las instalaciones y las instituciones y las personas y como destrozaron el ministerio público son algunas imágenes de miles de cosas que pudimos ver nosotros en el día de ayer a estas imágenes entonces viene al final una reflexión pues yo le pregunto a todas las venezolanas y los venezolanos que nos están observando a las amas de casa que están viendo esta rueda de prensa a la mamá de esos muchachos que están en las universidades que están en los liceos que los mandan a estudiar a los padres de esos muchachos que los vemos ahí haciendo bombas molotov y manipulados por una persona que tiene una ambición de poder impresionante a los trabajadores a la gente de la oposición que quiere un país de paz a todos esos alcaldes y gobernadores con los que nos hemos sentado y hemos diseñado planes y hemos organizado métodos para asegurar la vida y los bienes de los venezolanos a todos los estudiantes que estoy seguro que son una minoría los estudiantes que puedan estar en estas actividades la gran mayoría estaba en su marcha para entregar su documento a todas las venezolanas que están viendo este mensaje yo les pregunto ahí está claramente una secuencia como se ha venido preparando un grupo de personas para conducir a Venezuela hacia una guerra civil entonces ahí viene la gran pregunta pues quiere usted señora de la casa quiere usted profesional que está en su oficina quiere usted estudiante que quiere ser un profesional en el corto plazo quiere usted trabajador quiere usted campesino quiere usted venezolana venezolano que están observando esta información que Venezuela vaya a una guerra civil que resolvamos nuestras diferencias y nuestros problemas a tiros que nos enfrentemos unos con otros siendo hermanos venezolanos ese es el mensaje eso es lo que quieren los venezolanos yo creo que no yo creo que la mayoría de los venezolanos aún teniendo grandes diferencias conceptuales políticas queremos construir un país de paz queremos resolver esas diferencias con diálogo en paz en una mesa sentado y en unas elecciones que están están inscritas en la constitución de la república bolivariana de Venezuela si un país ha dado ejemplo de democracia ha sido Venezuela hemos dirimido anualmente todas nuestras diferencias en unas elecciones y ese es el camino correcto yo llamo a la oposición racional a la oposición democrática de este país a que públicamente se deslinde de quienes nos quieren conducir a una guerra civil a un enfrentamiento violento entre hermanos nacidos en una misma tierra bajo un mismo cielo con una misma historia yo lo llamo a deslindarse de eso vamos a conversar vamos a dialogar el presidente ha llamado al diálogo abiertamente sin complejo y vamos a construir un país en unidad para eso están las elecciones propongan un plan al país hagan propuestas políticas al país y será el país será el pueblo el que decida quien ha de desarrollar el proyecto nacional ese es el camino que tenemos es el camino que marca la constitución y a eso lo invitamos nosotros a todos los venezolanos quiero cerrar esto invitando a los estudiantes yo conversé hoy con Requesen que es el líder de la UCB y le planteé reúnanse y vengan al ministerio vamos a hablar en el ministerio no se dejen manipular por los violentos no hagamos que más estudiantes fallezcan salgan heridos porque un grupo de violentos quiere conducir el país a la violencia siéntense con nosotros hoy a las 7 de la noche los invito vengan acá al ministerio y aquí hablamos todos los que ustedes quieran yo estoy aquí para escucharlos podemos hablar del plan de paz en las universidades de crear el movimiento por la paz y la vida de ponerle seguridad ciudadana en las universidades lo que ustedes quieran lo podemos hablar allí y lo podemos resolver porque ya lo hemos hecho ante los rectores quienes se mantienen inertes a la propuesta bueno vamos a hacerlo con los estudiantes vengan ustedes y vamos a resolver y no se dejen conducir por el camino de la violencia irracional jamás no hemos nosotros jamás no hemos opuesto a que los estudiantes protesten se movilicen lo hemos acompañado inclusive con seguridad en muchas de sus protestas nosotros no nos ponemos a eso porque este es un país democrático y la revolución es profundamente democrática entonces nuestro llamado es a que vengan conversemos hablemos de la universidad Humboldt de la católica de la central de todas las universidades que hacen vida en la ciudad capital hoy a las 7 los invito a que asistan aquí al ministerio y pasemos las horas que ustedes quieran hablando evaluando y más que protestando buscando soluciones a los problemas que ustedes traigan y que ustedes consideren que nosotros podemos ayudarlos a resolver entonces no a la violencia si a la paz no a la guerra civil si al amor entre los venezolanos y a las soluciones entre seres humanos racionales que entendemos que hay una ley que hay una constitución y que queremos un país de paz yo voy a cerrar esto con un corto video la corta imagen de la violencia que se desató ayer al frente del 6 CPC adelante con un corto Gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias a todos.